Busch, Dabba, Rivan, Duz Vies, Nafies, Duz Viva Esta bomba, guardia, familia, servan, Duz Viva Duz Viva Blacko, we some rain, don't you have a Where your life is, where corre, peligro es mi saifa Tenebrosa interplanetaria, galástica, mítica, liricosa Todo el mundo lo dice, familia es otra cosa Ideológicamente, el cuervo de la muerte Mediante un proceso subliminalmente Magnífico, lento, ataca tus sesos Escapando el cerebro con el retornimiento Sin crearme ningún cargo de conciencia Hay disfondo, delencia, cojo, liso, familia, alcohólico Mi sentencia te mata, bull es black Luz brillante por tus ojos penetra Alcanza tu brain y explota Maza encefalica, sobra Kai Dile cómo dejar Brian a la presa Tyson debilita tu defensa Portal es mi veneno sin antiroto Mi estilo, vuelve tu cuerpo adicto Hear the flow del robado Familia como intruta y sechan Ristal sechan Tentación Tentación Vamos ver tu mente Como un pelico la gara juelva el cielo E��를 cucin separately El chiste gaior son pieza Como uno en el sarà Lim pequeña que bendigo deine Gü, miอกai Quando la gente loют La veramente gl치� Duque de la muerte La muerte Si talking Lo cometete hay Duque de la muerte ¿St ing rapidement tell ¡Gracias! ¡Gracias!